Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera Bueno, ¿cuántos se consideran aquí verdaderamente cristianos? Levante la mano Si usted es un cristiano Entonces usted también es un soldado de Cristo Jesús Usted es un soldado del ejército de Dios Eso lo dice la Biblia a su nombre A su nombre Y como soldado del ejército de Dios Usted debe de recibir una instrucción el día de hoy Acerca de la guerra espiritual Y quiero que entienda algo muy bien Escuche bien No lo digo yo Lo dice la Biblia Que el espíritu inmundo que va Que sale de un cuerpo Mora por lugares secos Y vacíos Buscando reposo Y no lo haya Eso lo acabamos de leer en la palabra Eso no me lo inventé yo Eso está en la Biblia Y dice Que cuando ya está por allá Morando en lugares secos y vacíos Buscando reposo Y no lo haya Entonces dice Volveré a mi casa Viene y regresa Y dice Volveré a mi casa ¿De dónde qué? De dónde sale Y simplemente le espera Que esa casa esté desocupada Adornada y vacía Pero que esté Barrida Adornada Y desocupada O vacía Entonces entra Pero entra con siete peores Y el postre del estado Viene a ser peor Que el primero Y dice Que eso le acontecerá A mucha gente En esta generación Ahora bien Escuche bien esto Muchas personas Muchos cristianos Desentendidos Digámoslo así Despistados Digámoslo así No entienden El tema de la guerra espiritual Y la importancia De la guerra espiritual No lo entienden Y muchas personas creen Que la guerra espiritual O la liberación Solamente es para Endemoniados O para una persona Que está endemoniada Y eso no es así Todo cristiano Todo cristiano Necesita Guerra espiritual Y necesita Guerrear espiritualmente Y ahora le voy a Demostrar por qué Escúchalo bien Le voy a demostrar Bíblicamente Por qué se necesita Por qué Le voy a explicar Dice la palabra Que cuando un espíritu Inmundo Sale de un cuerpo Cuando Cuando sale Un demonio De un cuerpo Un demonio De un cuerpo Sale Solamente cuando Ese cuerpo Llámese Hombre O mujer Ha recibido A Cristo Jesús Así que cuando Hemos recibido Al Señor Y todos los que Se han convertido Aquí Y todos los que Son cristianos No tienen demonios Los demonios Han salido Del cuerpo Escúchalo bien Es para que usted Entienda Doctrinalmente Y este Este tema Es muy importante En la doctrina Del cristianismo Porque hay muchos Cristianos Primero que todo El diablo Se está presentando Como un ser Del denariño Y dentro De ellos Lo llama El adversario Lo llama Belzebú Lo llama Belial Que quiere decir Maldad En diferentes Pasajes de la Biblia Lo llama El acusador Lo llama El príncipe De este mundo Lo llama También Mi amado Hermano Nada más Y nada menos Que el 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 adversario Y también Lo llama En apocalipsis Mi amado Hermano El Rey O El Príncipe De las tinieblas Recibe Nombres Que quiere decir Lo que hace Escúchalo bien Satanás Si alguien Muestra Quien es Satanás Es Dios Y lo muestra A través de la palabra La pregunta es Por qué Dios muestra A través de la palabra Quien es Satanás Porque el cristiano Tiene que conocerlo Y tiene que aprender A combatirlo Y tiene que aprender Mi amado hermano A enfrentarlo Escúchalo bien Escúchalo bien Si no Para que no lo habla Dios La Biblia Es el manual De vida La Biblia Es un manual De vida Y un manual Es instrucciones Cuanto los han entendiendo Luego Dios le da Instrucciones a usted Y entre las instrucciones Que Dios le da Al cristiano Le muestra Quien es el enemigo Y le dice Usted tiene las armas Espirituales Porque las armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas Para destruir fortalezas Derribando Todo argumento Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Y eso es lo que Hace el enemigo Eso es lo que Hace Satanás Escúchalo bien Así que Mi amado hermano Satanás Es un ser Abominable Es un ser Despreciable Que Tiene un objetivo Dañar A los cristianos Destruir A todo aquel Que invoque El nombre De Cristo Jesús Y porque A los mundanos No Pues Como va a querer Destruir a alguien Que ya tiene destruido Cuanto lo está entendiendo Es que usted y yo No estamos destruidos Porque usted y yo Somos hijos de Dios Y hemos salido De las tinieblas A la luz admirable Y ahora tenemos La salvación En Cristo Jesús A su nombre A su nombre Si usted no lo sabía Antes Usted y yo Ahora Pertenecemos Al reino de Dios Y estamos llamados Para deshacer Las obras Del diablo Porque el que vive En usted Y vive en mí Se llama Cristo Jesús Y él sabe Deshacer las obras De Satanás Alaba al Señor Que él vive Aleluya A su nombre Ahora Entonces ¿Por qué necesitamos Hacer guerra espiritual? Le voy a explicar Le voy a explicar Solamente Voy a darle un tema Por su propio beneficio Escúchalo bien Sin pensar En el beneficio De los demás Solamente Pensemos Un puntico De los tantos Que hay Por su propio beneficio Le voy a explicar ¿Qué acabo de leer? Acabo de leer En Mateo Capítulo número 12 Versículo 43 ¿Lo leyeron O no lo leyeron? Acabamos de leer Que un espíritu inmundo Sale de un cuerpo Sale de un cuerpo Cuando éste Recibe a Cristo Jesús Porque en la segunda Carta a los Corintios Capítulo 6 Versículo número 16 Dice claramente Que concordia Cristo Con Belial Belial quiere decir Satanás Y Satanás Es maldad Bien No hay encuentro Dentro de la luz Y las tinieblas Luego cuando uno Recibe a Cristo De verdad De corazón sincero Se arrepiente Y le dice Señor te entrego Mi vida En ese momento Automáticamente Sale Por lo menos Un demonio Asumamos Que aquí Todos teníamos Uno Asumamos Que cuando usted Recibió al Señor No tenía sino Un hito Bueno Usted no tenía sino Un hito Para que iba Tranquilo Pero hay muchos Que tenían Miles Pero ese demonio Que sale De ese cuerpo Se va Y mora Por lugares Secos Y vacíos Buscando reposo Y no lo haya Y por qué Busca reposo Porque los demonios Los espíritus Inmundos Viven muy cómodos En el cuerpo Humano Por qué Viven muy cómodos Un cuerpo humano Para un demonio Es como Un hotel Cinco Estrellas Firestars Cinco estrellas Preciso Ese es el hotel Mejor para un demonio Por qué Porque resulta Que los demonios Hacen lo que Satanás les mande Y la obra De Satanás Es hurtar Matar Y destruir Y nadie Es más perfecto Para hacer mal Para matar Hurtar y destruir Que el cuerpo humano Cuanto lo está entendiendo Un demonio Se le mete a un caballo Y el caballo Lo máximo Que puede hacer Es pegarle dos patadas A alguien O desbocarse Por un lugar Cuanto lo está entendiendo Pero un cuerpo humano No Un demonio Se mete en un cuerpo Y es capaz De montarse En un avión Y en estrellar Las torres gemelas ¿Aló? ¿Usted lo está entendiendo Lo que le estoy hablando? La capacidad De hacer el mal Es muy alta En el ser humano Porque el ser humano Maquina Porque el ser humano Piensa Porque el ser humano Tiene voluntad Entonces El diablo Le coge la voluntad Al hombre Y lo lleva a hacer Mire Por ejemplo ¿Quién es capaz? ¿Quién es capaz De dejar Sus propios hijos E irse a criarle hijos A otra? Que eso yo lo he visto Muy a menudo Hombres que son capaces De dejar sus hijos Que los engendraron De su propia sangre Y los dejan tirados Aguantando hambre Y se van detrás De cualquiera Y resulta criando Unos mostrancones Que no son hijos ¿Quién hace eso? Yo le pregunto ¿Quién hace eso? ¿Quién es capaz De poner repudio Por su propia carne Por su propia sangre E ir A auxiliar A alguien Que ni siquiera Es su sangre? ¿Quién es capaz De hacer eso? Un ser humano Poseído Por un demonio ¿Lo están teniendo? ¿No lo están teniendo? ¿Lo están teniendo? ¿No lo están teniendo? ¿Para qué? Para darle un ejemplo El ser humano Es capaz A través De la infidelidad Hacer sufrir A la otra persona El ser humano Tiene la capacidad De hacer sufrir Al que sea Cuando este Es poseído Por un espíritu inmundo Gracias a Dios Ya nosotros No somos poseídos Por ningún demonio Porque ahora Ya no vivo yo Ya no vives tú Mas Cristo vive en ti Mas Cristo vive en mí Alaba al Señor Que él vive Aleluya A su nombre A su nombre Pero entonces ¿Por qué la guerra espiritual? Pastor Si yo no estoy poseído Muy especial Le voy a explicar Escuche bien esto Entonces ese espíritu va Y mora por lugares secos Pero como está tan desesperado Porque no puede hacer el mal Y ellos se desesperan Cuando no pueden hacer daño Porque ya no está en ese cuerpo Porque ese cuerpo Ya es de un cristiano Ya es Cristo Allí viviendo Entonces viene Y dice Volveré a mi casa De donde salí Escúchelo bien Porque Satanás Porque Satanás es un cínico Y los espíritus Que andan con él Son igualitos De cínicos Son Unos Completos Desgraciados Ellos terminan diciendo Que el cuerpo Volveré a mi casa De donde salí Escúchelo bien Si usted hoy compra una casa Si usted hoy compra una casa Y hace semejante banquete Invita a sus amigos Y va y los sienta Y les da una buena cena Y celebra Porque compró su casa Y después de que sus amigos Se fueron Y a la una de la mañana Le tocan la puerta ¿Qué? ¿Quién es? Es que mire señor O señora Usted está viviendo allí Pero esa no es su casa Esa es mi casa ¿Cómo así? Sí Semejante bandido Llegó a la una de la mañana A decirle Usted está metida O metido en una casa Que no es suya Es mía Usted le dice No, qué pena Yo vivo aquí Compré esta casa Tengo escritura La firmé ayer Hoy hice mi fiesta De bienvenida Invité a mis amigos Y aquí estoy Esta es mi casa Yo tengo título De propiedad de esta casa Qué pena Usted puede tener título Pero no descansaré Hasta meterme allí Porque yo viví hace 30 años O viví hace 10 Y de allí me sacaron Y esa es mi casa Y yo soy un bandido De siete suelas ¿Usted cómo se siente? ¿Usted cómo se siente? Malo, malo Uno dice Estamos en problemas ¿Aló? 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 Pues Satanás Hace eso Satanás se va Y dice Esta es mi casa Pero usted le dice No Porque esta casa Es de Cristo Jesús Este cuerpo Le pertenece Al Rey de Reyes Este cuerpo Ahora es morada Del Espíritu Santo A su nombre Pero lo que no entiende El cristiano Es que Ese espíritu inmundo Se toma un tiempo Y comienza a esperar Que esa casa Que ese cuerpo Este Vacío Barrido Y adornado Como le gusta a él Barrido Y adornado ¿Por qué? Porque cuando el Señor Entra a su vida Cuando el Señor Entra a la vida De un cristiano Verdadero Que ha aceptado Al Señor Los demonios Han salido La inmundicia Ha salido Y ese cuerpo Ha quedado Barrido Completamente ¿Cuántos lo están Entendiendo? En otras palabras El Señor Entra a un cuerpo Inmediatamente Se dispone a hacer Aseo espiritual Aseo Usted ya no es el mismo Que era antes Usted por lo menos No es el mismo Ni la misma Que era antes Los verdaderos cristianos No somos los mismos Que antes ¿Cuántos dicen amén? Ya no aceptamos Muchas cosas Ya detestamos El mal Ya detestamos El pecado Ya vivimos Con temor Y temblor Delante del Señor Y eso nos lleva A tener una reverencia Delante de Dios Y un repudio Por el pecado Aleluya Pero Él espera Estamos muy adornaditos Y muy barridos Pero Él espera Que estemos vacíos Pero resulta Que no vamos A estar vacíos Fácilmente Porque nosotros Hemos comenzado a orar Porque nos gusta Venir a los ayunos Congregacionales Porque nos gusta Las vigilias Porque nos gusta Meternos en el fuego Del Espíritu Porque estamos En el devocional Por la mañana Porque estamos Creciendo espiritualmente Y por el contrario Cada día estamos Más llenos Del Espíritu Santo Alaba al Señor Que Él vive Alaba al Señor Que Él vive Ok Pero no hay problema Dice el demonio Yo sabré esperar Entonces dice Salmos 11 2 Léalo Salmos 11 2 Dice del Salmo 11 2 Porque aquí Que dice allí Porque aquí Que Léalo por favor Salmo 11 2 Que dice Que dice Aleluya Lo encontraron Digan amén A su nombre Dice Porque aquí Los malos Tienden El arco Y que pasa Y donde Se esconden Porque aquí Los malos Tienden El arco Disponen Sus saetas Sobre la cuerda Para saetear En oculto A los rectos De corazón Y si fueron Destruidos Los fundamentos Que queda Del justo Entonces es allí Donde el demonio Comienza Que Comienza A mandar Dardos Los Famosos Dardos De fuego Del maligno Que dice Efesios 6 10 En el tema De la guerra Espiritual Que nosotros Debemos De estar Vestidos De toda La armadura De Dios Y que Debemos De poder Hermano Apagar Los dardos De fuego Del maligno Comienza A mandar Los dardos De fuego ¿Cuáles Son esos Dardos? Esos Dardos Él no le va A decir A usted Adultere Él no le va A decir Formique Él no le va A decir Métase Un cacho De marihuana De los que Se metía Antes Él no le va A decir Vaya Robe Él no le va A decir Vaya Engañe Él no le va A decir Vaya Mienta Ahora No Él sabe Que nosotros Ya no hacemos Eso Para la Gloria Del Señor Pero Él comienza A oprimir A decirle No te levantes A orar Eso y los Miércoles Hacia Ayuno Eso no vale La pena Eso quédate En tu casa Él comienza A decirte No vigiles Él comienza A decirte No leas La palabra Y comienza A poner Una pesadez Espiritual Y para eso Recuerde Que no es El demonio Solamente Si no Son siete Peores Que comienzan A acercar Al cristiano A acercarlo A acercarlo Entonces Coge a otros Y los usa Y le dice Mire hermanito Eso en vez De ponerse Ahí Y irse A guerra Espiritual Por allá Eso Váyase Para tal Parte Que allá Los cristianos Saltan Y brincan De lo lindo Eso ya no vaya A una iglesia Vaya A una Cristoteca Ya las iglesias Se volvieron Cristotecas Eso vaya Donde apagan Las luces Todo eso Oscurito Y eso es más chévere Parece un grill Cristiano Esos son cristianos Eche para allá Donde brincan Saltan Donde se ponen La pata en la nuca Y hacen coreografías Y volean Trapo Que da miedo Y allá Eso allá Donde salen Cuatro mechudos Con una guitarra Y un arete A cantarles Que a Dios Mentira Vaya para allá Y comienza A echarle Valdados De agua fría A la gente Para que la gente No ore Eso de orar Eso de hacer Guerra espiritual Eso de echar Fuera a los demonios Eso no Ya eso está En desuso Eso vaya Para el que le tiene La palabra Amarrada Que se la va a soltar Ese le va a soltar La profecía Vaya donde ese Eso no se ponga Con cuentos Eso quisqueayunar Y que a orar tanto Eso haga un pacto Que con doscientos Le arreglan el problema Que con quinientos Le quitan la enfermedad Eso vaya Donde hagan un pacto Que con un millón Está arreglada La situación Comienza el diablo A apartarlo Usted de las cosas Espirituales ¿Cuánto lo está Entendiendo? Entonces la persona Se baja Espiritualmente Se baja Se baja Se baja Se baja ¿Verdad? Entonces termina diciendo ¿Verdad? Yo quisque haciendo Ayunos Y orando Y allá a la vuelta Con cinco millón Con quinientos mil Pues me arreglan El problema No es que yo hago Un pacto Y arregle el problema Y después sigo Vagabundeando La calle No Error Entonces el diablo Le dice Mire eso De santidad Eso no se meta Santo no fue Sino el señor Error Pero comienza El diablo A estar A entrar A oprimirle A bajarlo Espiritualmente A bajarlo Espiritualmente Para que usted Este Como Vacío Pero sigue Adornado Y sigue barrido ¿Cuánto lo está Entendiendo? Sigue bien Pulcrito Por dentro Pero sigue vacío O vacía Espiritualmente Entonces cuando Está vacío Espiritualmente Ya viene El ofrecimiento Y entonces Lo que dice La palabra En La carta De Santiago Bienaventurado El varón Que soporta La tentación Porque nadie Diga Que es tentado De parte De Dios Sino Que cuando De su propia Concupiscencia Es atraído Y seducido Luego esa persona Comienza a bajar Espiritualmente Y se le pone La concupiscencia Al rojo vivo Que es la concupiscencia La capacidad Del pecar La capacidad De pecado La capacidad De aceptar El mal La capacidad De aceptar La maldad Es como un imán Comienza a aceptar Toda la imaña Entonces En ese momento Es cuando el diablo Le manda La invitación Al pecado Le manda La ramera O le manda Al vagabundo A la mujer O le manda Lo que ella Le gustaba Antes O lo que Le gustaba Antes Le manda La invitación Al pecado Y como esa persona Está ya tan débil Espiritualmente Cae En el pecado Y cuando ya Cae en pecado Entra Pero no entra Solo Entran Cuantos Siete más Siete peores Ahora ¿Qué quiere decir eso? Le he dicho algo Que esté fuera Del contexto bíblico Es lo que está En la biblia Es lo que está En la biblia Ahora ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir Que el cristiano Que está desapercibido Comienza a pasar Un tiempo De opresión Y una lucha Espiritual Que es lo que El cristiano Le pasa Muchos cristianos Dicen Si yo tengo una lucha Con mi mujer Tengo una lucha Con no sé qué No usted no tiene lucha Con sangre y carne Usted tiene luchas Contra demonios Que quieren entrar Nuevamente A su vida Que quieren Dominarlo nuevamente Y subyugarlo Y someterlo al pecado Esa es la lucha Entonces la lucha Verdadera Es cuando Usted quiere orar Y no puede Cuando quiere ayunar Y no puede Cuando quiere levantarse Temprano Y dice Mañana si me levanto Y no puede Y antes se levanta Pero echase otra cobija Encima Cuando usted dice Ahora si voy a hacer vigilia No, no lo hace Voy a sacar tiempo Para leer la biblia No lo hace Y comienza usted A bajar espiritualmente A bajar espiritualmente Y usted sabe Que usted no puede Bajar espiritualmente Porque es delicado Pero comienza esa lucha Esa lucha Usted va a decir Yo tengo que ir Yo tengo que hacer esto Yo tengo que orar Yo tengo tal cosa Y ya se le vuelve Una lucha tremenda Y a lo último Viene un desánimo Entonces ya la persona dice Bueno pues Ultimadamente A mí me han dicho Que eso del cristianismo Es para valientes Seguro ya no lo soy Eso es para machos Eh que va Yo ya Bueno Pues Dios sabrá Dios verá Y comienza con el cuento Y se tira A que lo lleve La corriente Y ahí es donde El diablo le hace Todos los ofrecimientos Que quiera Y es por eso Que usted ve cristianos Que terminan Haciendo cosas Horribles Cristianos que terminan En cosas peores De las que hacían antes Pero por qué Mi amado hermano Porque no perseveraron Y por qué no perseveraron Siendo llenos de Dios Por qué no Por qué no perseveraron Estando llenos De la presencia de Dios Y buscando la presencia Del Señor Porque los demonios Los acosaron No es que el cristiano Estén demoniados Es que viene Centro Misionero Betesda La Floresta Cali Calle 32A 1267 Teléfonos 448-9003 445-8436 ¡Suscríbete al canal!